Hola amigos y amigas de su canal Salud Curiosa, hoy tocaremos el tema de cómo debe desayunar un diabético. Siempre hemos tenido en nuestra mente que la comida más importante del día es el desayuno, pero esto no es necesariamente cierto, las personas somos más complicada que eso, la nutrición en las personas no es un simple ABC. Hay otras variantes y muchas cosas que teníamos como algo 100% seguro, hoy en día ya no lo son tanto. Si bien es cierto que el desayuno es importante, lo son las demás comidas, debes tener 3 comidas importantes al día o dividirla en 5 o 6, pero todas son importantes. Por ende, las comidas deberían ser personalizadas, por eso quiero ayudarte a cómo elegir tus alimentos para tener un buen desayuno. Y es que estamos acostumbrados a que los desayunos sean altos en carbohidratos. Pan es lo más típico, frijoles, jugo de naranja, etc, etc. Y en casi todos los lados es así. Siempre una gran parte de la base del desayuno son los carbohidratos. Pero en realidad lo que necesitas es que cada comida de tu día sea un plato más o menos equilibrado, un alimento que te pueda proporcionar los nutrientes que tu cuerpo necesita, como las grasas, que son muy necesarias, pero se le ha marginado, cuando la realidad es que son muy necesarias para que el cuerpo funcione como es debido. Ahora bien, como lo que buscamos es mantener unos niveles normales de la glucosa y que no se salga de control a lo largo del día, entonces lo primero sería verificar en tu desayuno que son carbohidratos y esto no significa que cambiarás tu dieta de forma drástica, pero sí la mejoraremos para que sea más saludable para ti. El cambio drástico en la dieta es algo que pasa con mucha frecuencia y es que van a un doctor, nutriólogo, nutricionista y le hacen un menú elaborado que es prácticamente imposible para todo el mundo. Cada persona tiene su propia realidad económica y cultural, tiene un entorno donde se consiguen ciertos alimentos y otros no, entonces esto se le dificulta mucho a esas personas para encontrar esos alimentos específicos que se les recomienda y termina por abandonar el menú en poco tiempo. Así que la principal recomendación es que bases tu dieta en dos variables, que son la sensibilidad a la insulina, que eso es algo independiente de cada persona y que te ayudará a definir qué cosas puedes consumir con más regularidad y cuáles no. Y lo otro es la tolerancia a los carbohidratos. Estas dos variables son las que dirán qué respuesta tendrá tu organismo a estos carbohidratos y cómo se comportará tu glucosa con X o Y alimentos. Es por eso que a veces comiendo las mismas cosas tu cuerpo reacciona diferente y tiene diferentes niveles de azúcar aún comiendo lo mismo y en la misma cantidad. Por eso es importante que sepas que no es solo tener un menú, es también hacer ejercicios, moverte, tener una vida saludable. ¿Qué sería un desayuno ideal para diabéticos? Pues lo principal es comer alimentos que nos den mucha energía para el resto del día o hasta que volvamos a tener una comida fuerte. Entonces lo que debemos hacer es consumir menos carbohidratos en el desayuno para mantener bien los niveles de azúcar y ayudarnos a media mañana con una merienda para llegar con los niveles de azúcar en su lugar hasta el almuerzo. Las meriendas a media mañana no son obligatorias ya que eso dependerá de si tienes hambre o tus niveles de glucosa se muestran bajos. Si tienes niveles de azúcar un poco elevado y tienes hambre, pues puedes comer merienda pero sin carbohidratos, sean unas almendras, brócoli, un poco de tomate con pepino, etc. Para tu desayuno, lo recomendable es que los protagonistas del plato sean las verduras, los vegetales. Puedes incluir unos huevos que son ricos en proteína y en colesterol que también tu cuerpo necesita. Los huevos son buenos, recomiendo comerlos. El huevo es uno de los alimentos más nutritivos que podamos consumir, preferiblemente huevo de granja no industrializado. Si decides comerlos, te recomiendo añadirlos con vegetales y evitar los embutidos. Lo que queremos es que nuestra prioridad sean las proteínas, grasas y por último los carbohidratos. Puedes acompañarlo con unas tortillas si es que te gustan. No se trata de eliminar los carbohidratos porque los necesitamos para obtener energía. Lo importante acá son las cantidades. Medir la cantidad de carbohidratos que consumimos. Y adecuar nuestro desayuno a lo que necesitamos, sin satanizar los alimentos. Prioricemos proteínas, grasas y luego los carbohidratos, midiendo la cantidad. Debemos encontrar qué cantidad de carbohidratos a nosotros nos hace bien individualmente, porque no todos reaccionaremos igual. Y si quieres añadir jugos, es mejor licuar la fruta entera, para no eliminar la fibra. No debes tomar jugos. Cuando me refiero a jugos, me refiero a sacar la pulpa y tomarte solo el líquido. Hay que licuarlo con el bagazo, con la fibra, para hacer que la absorción del azúcar sea más lenta. Y por ende, nuestros niveles no suban exageradamente. Esta es mi recomendación para el desayuno. Como les dije, siempre prioricen proteínas, luego grasas y luego carbohidratos. En proteínas puedes encontrar el huevo, carnes, algunos frutos secos o legumbres. En un próximo video haré una lista de los desayunos que considero más óptimos para los diabéticos. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que seas avisado cada vez que subimos un nuevo video. También te invitamos a que compartas con amigos y familiares nuestro contenido para así llegar más lejos y a los que creas que le pueda servir esta información. Hasta aquí el video de hoy. Espero te haya resultado interesante. Si es así, suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en recibir notificaciones de nuevos videos y comparte con amigos y familiares para que no se pierdan esta información. Regálanos un buen like si te gustó. Hasta la próxima.